Dices que tu amor no es como ayer Cuando naufragabas cada noche entre mis besos Que tal vez el tiempo se ha robado tu ilusión O en tu corazón tan solo quedan los recuerdos Dices que te marchas sin volver Y que la distancia borrará mi sufrimiento Y me dejarás en una oscura soledad Mi vida si te vas será como un desierto Amor como he de vivir sin ti Y tuyos son mis sueños y mi corazón Dime como hacer para poder seguir viviendo Cada noche sin tus besos ni el abrigo de tu cuerpo Amor como he de vivir sin ti Si estaré muriendo sin hallar una razón Para que palpite más mi herido corazón No podré vivir sin ti Dices que te marchas sin volver Y que la distancia borrará mi sufrimiento Y me dejarás en una oscura soledad Mi vida si estarás en una oscura soledad Mi vida si te vas será como un desierto Amor como he de vivir sin ti Y tuyos son mis sueños y mi convicción Dime como hacer para poder seguir viviendo Cada noche sin tus besos ni el abrigo de tu cuerpo Amor como he de vivir sin ti Si estaré muriendo sin hallar una razón Para que palpite más mi herido corazón No podré vivir sin ti Sin ti Amor como he de vivir sin ti Gracias por ver el video.